Zulia extraoficialmente se conoció que otras tres personas murieron intoxicadas por ingerir bebidas alcohólicas alteradas. Esta vez en el municipio de Jesús María Semprún, con estos ya son ocho las víctimas que han perdido la vida por la misma causa. Nuestra compañera Fabiola Yaquinto nos amplía la información. Otras tres personas fallecieron por ingerir licor alterado con metanol en el caserío Cumbres de Catatumbo. Las víctimas quedaron identificadas como Breiner Polo Santander, de 19 años, proveniente de Colombia. Kelvin Enrique Castillo, de 27, y Esney Vazlanoa, de 37, quien murió tras regresar a Barquisimeto, donde trabajaba. El hijo del señor, él murió yendo al Ambulatorio Rural del Cruce. Y mi hermano, trayéndolo del Ambulatorio Rural del Cruce, caminó al hospital Nuestra Señora Carmen Machique. Le dije que tuvieron que ser varias porque ellos comenzaron desde el sábado y terminaron el lunes al mediodía. Las víctimas presentaron salivación en la boca, mareo, dolor de cabeza y malestar general. Hasta ahora se conoció que otros tres hombres están hospitalizados por presentar la misma sintomatología. Familiares de los intoxicados exigen a las autoridades sanitarias que investiguen y tomen los correctivos necesarios para evitar más muertes. Desde el Estado de Azul, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.